Música Huelele mi gallinazo Que necesito bola y bola Con sus alas amarillas Que necesito bola y bola Ya se va pa' Barranquilla Que necesito bola y bola Con sus alas amarillas Que necesito bola y bola Ay bola y bola Ay bola y bola Ay bola y bola Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!